...preparada, es profesionista, tiene además una maestría, tiene además varios diplomados, pero además de inteligente, me gusta mucho que esté abriendo camino para las mujeres en este ámbito y que por eso sea considerada como la pionera del speaker team en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica. Pero qué mejor que empezar con ella. Algo que nos quieras comentar, Regina, antes de empezar con las preguntas, pero créanme, guárdense su rostro, esta mujer ya ha llegado a muchos lugares importantes y va a llegar a más, se los aseguro. Muchas gracias, Clau, gracias a todos los medios por estar aquí, por su tiempo, por estar presente, se los agradezco. Mi nombre es Regina Carrot, toda esta parte de desarrollo y crecimiento personal creo que no es una moda, a pesar de que lo esté en ciertas tendencias, creo que es momento de abrir los ojos y de empezar a cuestionarte a ti mismo. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace bien? Y yo siempre me cuestioné eso toda la vida, porque yo no la tuve fácil. Inició hace 10 años, esto no es nuevo, quiero Regina Carrot, cuando me dije, eres nueva o te está bien bien, llevo 10 años picando piedra. En realidad, empecé actuando en televisión, en una serie de televisión que se llamaba Glamouros, así que, uy, yo creo que ni se acuerdan, pero después de eso, yo retomo mi camino de mercadoteña, porque digo, hey, me encanta entender la psicología del consumidor, y después de estar varios años trabajando en eso, me he dado cuenta que no era tanto la psicología del consumidor, sino la psicología de las personas, qué es lo que los motiva, les hace feliz. Y lo que sucede es que yo trabajaba en una empresa de alimentos y bebidas en marketing como cuatro años. ¿En la Coca-Cola, no? En Pepsi, sí. Ah, en Pepsi. En PepsiCo Alimentos, sí, en PepsiCo Alimentos México. ¿Cómo le decís? La verdad es que era muy contenta, pero no era mi pasión. Entonces, a lo largo que estaba yo adentro, me decían, Regina, tú haces el video de las marcas, porque las marcas hacían lo mismo, ¿no? Te haces emperador, rellenas de poder, como a sacar a los guardias, como a hacer una campaña. Entonces, empecé a hacer esos videos para que Finanzas compraba las iniciativas y era entender las emociones de las personas. Pero me gustaba más externarlo y contar historias para ayudar a gente. Y por eso abrí mi canal, ya dejando atrás todos los años de estar en la actuación y era contar historias y empoderar a la gente. A mí yo me sentía mucho tiempo muy, puede ser, insegura, porque siempre he tenido un look mucho más atrevido, skater, traigo gorra, ando en tenis. Siempre me decían, sé más femenina, escótate un poquito más para que vaya a pegar. Yo me enfrentaba con eso todos los días y decía, es que no, no soy yo, no soy yo. Cuando empiece a ser yo, ahora sí voy a ser femenina. O sea, ahí fue cuando empezó a funcionar todo lo de YouTube. Subí un video que se llama Cuando sientas miedo en tu vida. Y en ese video yo salía con una gorra, con un suéter, botón abrochado hasta acá, la camisa botonada. Y ese fue el que conectó con las personas, porque ya no me importó lo de afuera, sino yo como tú paso por miedos, paso por limitaciones, paso por muchas dificultades en mi vida. Y en lo que sucedió, esos empezaron a ser virales y de pronto desde un millón eran 30 millones y al día de hoy 130 millones de vistas de todos. ¿Por qué lo digo esto? Porque no es tanto las vistas, sino... No, ¿cómo no? 130 millones ya dicen muchos años. Me refiero a que impacta la vida de las personas. Uno de los primeros mensajes, que al día de hoy van como 30 de esta categoría, fue cuando me dicen, Regina, te quiero decir una cosa, un chavo de Ecuador, no se me va a olvidar, la primera vez. Yo estaba a punto de hacer un atentado contra mi vida, dijo ya por tercera vez, y por recomendación de YouTube me salió tu video, y desde ese día, y lo tengo en pantallazo y todo, dijo, empecé a ver tu video y me cambió. A mí me llegan mensajes, no de, ¿qué padre, gracias a ti uso este producto de pelo? Gracias a ti ahora me pinto la boca de tal color, no. Está padre también, es una rama, pero me llegan de, gracias a ti, ahora creo en mí. Gracias a ti, ahora decidí terminar una relación que no me aportaba. O gracias al video, ya elegí a alguien que era tóxico en mi vida. Bueno, yo la verdad, si ustedes se cuestionan y dicen, ok, es mercadóloga, pero ¿por qué haces esto? ¿Cuáles son tus sustentos? Estuve estudiando mucho tiempo la psicología del consumidor, y luego me pasé a ser una especialidad en psicología positiva, en el Ibero, que me apasionó mucho. Y más que nada, el tema de la felicidad, de las personas que más admiro, que me preguntan mucho, ¿qué libros me recomiendas? Es el de Eckhart Tolle, del Poder de la Hora. Que no estés en el pasado, en la depresión, porque no existe, ya sucedió, perdónate. Y el futuro, ya habla también de esa ansiedad, ¿no? Yo también soy ansiosa, pero no puedes controlar lo que va a suceder. Entonces, ese me ayudó a mí mucho en lo personal a poder estar viviendo en el presente. Y justo también el libro de Malcolm Gladwell, de Outliers, The Story of Success, que es cierto, hoy en día, y por eso hago esos videos, toda la gente cree que como la vida es instantánea, yo digo, la vida es como microondas, como un video de eso, todo así, ¿no? Das like, das share, quiero que ahorita me contesten, si no te contestan, no, ya, se acabó la relación. Y no, ¿cómo quieres una, traes una vida instantánea, pero quieres relaciones duraderas, ¿verdad? Es lo opuesto. Pero quieres un trabajo a largo plazo, pero quieres que aquí no traes tradiciones. Entonces, a mí todas esas cosas me llaman la atención. Y lo hago desde un punto de vista, a veces, ni siquiera metiéndome tanto en la psicología, sino yo como persona paso por mil miedos, pero te los demuestro. En redes, todos estamos enseñando nuestra memoria cara. Creo que hace falta de sonar del canal. Y el día de hoy, vengo a promocionar mi show nuevo, que ya no se llamaría conferencia, Speakertainment, que es motivación con entretenimiento. ¿Qué sucede? Las conferencias que todos hemos ido el día de hoy, hay una presentación y hablas. Entonces, perfecto. Yo quería combinar mis partes artísticas que había aprendido con la motivación para que sea más entretenido para la gente. Hay gente que luego se te va. Y la verdad es que mi línea no va sobre comedia. Que mucha gente la lleva sobre comedia. La mía es más seria, más dramática. Entonces, me junto con Movic Records, Media House, en donde decidimos hacer dos canciones inéditas, que se llama Indomable, que pronto van a poder escuchar, y Cicatrices, para, las compuse junto con Marcela de la Garza, que Marcela de la Garza compone con Thalía y Gloria Trevi, quisimos hacer un show en donde adaptamos cómo el ring de la vida siempre estás tú peleando. En este ring de la vida, varias peleas, varios rounds contra ti mismo, son esas peleas. ¿Y cómo vas a enfrentar esos golpes hasta que finalmente llegue el knockout? ¿No? Va a haber uno que te va a tumbar. O sea, seguro si, no sé, yo les preguntara ahorita, ¿hay algo que te marco en tu vida? Sí, hay un antes, hay un después. A mí también. Y lo quise pasar a un formato donde va a haber pantallas de video, va a haber audio, digamos que es una combinación entre monólogo, con visuales, con audio, y al mismo tiempo, dos partes donde canto. Se llama Cómo salir del Club de los Fracasados, es arrancamos octubre 25 en Monterrey en Show Center, y ya en dos semanas anunciamos las fechas para la gira, no solamente en México, sino en las partes de Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Qué es importante aquí? Que esto no es solamente un lanzamiento de un show de speaker-tainment, sino que acabo de firmar en Miami con Penguin, la editorial, para lanzar el disco en abril. Sí, la fui a firmar la semana pasada en Miami. Entonces... Pero, a ver, firmaste con la famosísima editorial. Penguin en Miami. Penguin Random House. Penguin Random House, sí. ¿Y van a sacar disco o libro? No, libro. Libro. Vamos a sacar este libro. Esa es la portada, de hecho. ¿Cómo salir del club de los Fracasados? Me faltó arriba el cómico. Se cortó poquito, pero no pasa nada. Esa es la imagen. Y es la misma, es la misma que se hace para el Speaker Dayment Show. Entonces, trae un empuje, si lo ves como producto, de las conferencias, sales de las conferencias, este show, y agarras el libro. Y el libro, a partir de octubre, la presentación se va a hacer en Miami. En Miami. Y de ahí, también se distribuye en Puerto Rico y en México y en Sudamérica. Y también lo puedes comprar, ¿verdad? Hay en e-book y ya saben, en todos lados. Pero... ¿Va a ser tu primer libro? Es mi primer libro. Soy la autora de él. De ahí nace adaptarlo justo a esto de Speaker Dayment. Pero ha sido todo un reto. Ha sido todo un reto porque justo, a veces cuando también, yo lo digo, cuando empiezas también de redes, es difícil también trabajar en esa credibilidad. Y lo entiendo, ¿no? Por eso yo les agradezco mucho que estén aquí. Les doy las gracias por su tiempo, porque para mí es muy valioso todo lo que tengan que decir ustedes y más que estén aquí apoyándolo. Al final del día, ¿qué queremos? A toda la edad de las personas, que saquen lo mejor de ellos y que vean que la vida está cañona. O sea, es difícil y así va a seguir siendo, pero hay que aprender a lidiar con los chingazos, ¿no? O ahí como quieran cambiar la palabra para el texto. Bueno, pues muy buena introducción, pero yo creo que hay quien quiere hacerle preguntas a Regina. A ver, ¿a quién le paso? A ver. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No seguirá le prensa de escenario. Ya he visto tus videos y ya te he tenido momentos bien tristes, pero te han motivado muchísimo. Te lo quiero agradecer aquí un persona. Gracias. No creía que te iba a conocer tan pronto. Entonces, estoy muy contenta. Te quería preguntar, ¿cómo le hizo para ti esta idea de hacer estos videos? O sea, cuando hiciste el primer video, porque yo vi un video sobre el canal de YouTube que hacías como un tipo de videos diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo nació para ti el cambio de los videos de cómo los hacías antes a los motivaciones? Y muchas gracias por tus videos. No, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Mira, te platico. No escuché muy bien tu nombre. ¿Cuál es? Guinochka. Guinochka. Lo dije bien. Muy bonito. Mira, la verdad es que desde que empezó... Yo siempre hacía videos desde antes de que estuviera YouTube. Me encantaba contar historias. Era la que el salón hacía canciones. Siempre hubo esa parte de contar y empoderar. Pero a través de este medio de YouTube, yo lo cuento en la TED Talk que di la semana pasada en Monterrey, que digo, me sentí un poco perdida y hacía cosas. La verdad, antes no acepté. Hacía cosas que funcionaban para otra gente. Y decía, bueno, pues hago tutoriales porque fulanita los está haciendo y quiero empezar a hacer mis cosas. Y la verdad es que no era por ahí, porque no estaba haciendo yo. Y cuando dejé esa parte, ibas a ver muy notorio el cambio. De toda producida, pelo secado, que si me ponía lipstick y que... Ok, no. En los días de motivación casi, casi traigo mi gorra, traigo ya más mi personalidad. Entonces fue cuando dejé un lado ese como personaje. Y ya fui yo. Que la gente se le acerca mucho. Y a veces me dice, Regina, ¿cómo le haces para entrar en personaje? Y es que no es personaje, es que así soy. O sea, si ahorita acabo y platicamos vas a decir, ay, eres igual. O sea, no es. Igual está más dramático mi tono de voz en los videos de que has sentido miedo en tu vida. Sí, yo sé. Pero soy igual. Es mucha gente como que... Yo pienso que lo que dices de que son reales, yo pienso que al revés, que mucha gente es muy hipócrita en la cámara. Y cuando... Bueno, nos ha pasado a la prensa que nos vemos ya en persona y son bien diferentes a la cámara. Sí, que se te quita ese encanto que dices, ay, no, mejor me quedo con esa imagen. Sí. Y yo no todos, pero si hay casos. ¿Verdad? Sí, sí. Muchas gracias. No de ti. Regina, nada más profundizar un poquito más en por qué crees que es tan relevante hoy en día seguir hablando de salud mental y de bienestar mental, que yo creo que es por lo que son tan populares estos videos, sobre todo en una sociedad en la que estamos acostumbrados a estar sumergidos en las redes sociales. ¿Por qué decidiste hacerlo de esa forma? Justo hace unos días fue el Día Mundial de la Salud Mental y de la importancia de eso. A mí se me hace importante porque cuidamos tanto la parte de afuera de nosotros, ¿verdad? De hacer ejercicio, del físico, que si ya te creció el esmalte de las uñas, todo lo que sea afuera. Pero realmente termina siendo tú como una fruta, ¿no? O sea, en donde si no te cuidas, si no le das sol, si no le das agua, pues ya va a empezar a podrir en su interior. Es lo mismo. Y creo que la salud mental es una de las enfermedades más importantes que no se ven. Bueno, es algo como cuando te haces un moretón. Mucha gente cree que está bien o no tiene recursos para ir a una consulta o inclusive me toca que les da miedo hablar de lo que están pasando. A mí me toca ser hasta como incluso un tipo confesionario dentro de los mensajes que me llegan, en donde obviamente yo no comparto esas cosas, pero la gente tiene miedo. O sea, creo que es eso. Hay que diga, sí, tengo broncas y se pueden tratar. Entonces, creo que este tipo de videos te ayuda a digerir esa información como complicada, ¿verdad? Que a veces hasta en la psicología tú vas y empiezas a hablar de cosas y dices, no entendí nada. Como cuando vas a misa, ¿verdad? Que dices, no, no entendí. ¿Cuál es el evangelio o algo? Entonces, me gusta digerirlo y que cada quien lo aplique y les ayude a tomar una acción para poder estar mejor en su salud mental. Hola, desde el lado de Regina. A mí me gustaría saber, después del impacto que has visto que han tenido tus videos en YouTube, ¿qué responsabilidad social crees que tienes ante los jóvenes, que no sé si son quienes más consumen tus videos? Y si en algún momento de tu vida has pasado por un momento de daño emocional que te haya motivado aún más a producir estos videos. Sí, lo más importante es que sí es mucha responsabilidad. Me la preguntaban hace unos días en un evento en Monterrey y les digo que hoy en día tenemos que externar y enseñar que todos somos humanos, ¿no? Y tenemos, igual tienes, ahorita les enseño moretones, tengo marcas, aquí tengo manchas, o sea, enseñar quién eres tú realmente. Entonces, esa responsabilidad de no solamente que estén ahorita los influencers y bloggers, youtubers, es que veas que también hay como influencers del amor, de la paz, es mucha responsabilidad, pero por eso yo siempre hago videos que al final te van a dejar un aprendizaje. Creo que es eso. Y por otro lado, ahorita también me preguntaba sobre, ¿cuál era tu segunda pregunta? Una pregunta la de... ¿Has tenido algo? Sí. ¿Sabes qué? Cuando, creo que eso fue lo que me marcó a mí, cuando yo tenía 6, 7 años, mis papás se divorciaron y ellos se divorciaron y me tocaba a ver mi papá a veces dos fines de semana. Entonces, para mí, mi mamá, y muy orgullosa, siempre ha hecho como dos roles. Yo me preguntaba mucho, ¿pero por qué quiero tanto como que empoderar? O sea, hay un por qué, ¿no? El por qué, pues para ir a la gente, pero ¿por qué? Pues sí, para quejarla de él, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo esa necesidad? Y creo que yo vi tanto como que a mi mamá batallar y siempre teníamos becas, yo trabajaba y hacía comerciales y hacía cosas para que podamos pagar, bueno, ayúdale a la renta, hubo meses donde tías nos prestaban y eso a mí me marcó mucho porque a los 6, 7 años es cuando te empiezas a formar y cuando empiezas a identificar tu figura paterna y materna, entonces es como muy clave y creo que por eso yo soy como muy empoderada por las mujeres, no diría que soy feminista, ¿no? Pero sí creo que puede salir adelante y yo admiro mucho a mi mamá porque hasta el día de hoy que les confieso que también estoy pasando por algo importante, es mi padrastro que es el esposo de mi mamá, él le detectaron hace unos meses parkings, entonces mi mamá, pues imagínate, él ya es un señor grande, tiene como 70 años, justo estábamos viendo para pagar, ahora que se fue al hospital, que se me marca pasos, que la enferma, o sea, es algo muy caro, entonces creo que no es algo también que eso me marcó de chiquita y ahorita sigo pasando por algo, o sea, a veces para mí también es difícil porque yo motivo, yo me dedico a motivar a las personas, bueno, entonces tú siempre dices, Regina siempre está feliz, yo tengo que salir adelante y llegar a mi casa y decir a mi mamá, bueno, no pasa nada, y les confieso, creo que estoy orgullosa, que yo ahorita contraté a mi mamá y ella me ayuda también en cosas de motivación, pero como que no encontraba trabajo así a su edad, tiene 62, 63 años, entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a lo que estoy programando en mis páginas, de este contenido, le des repost, haz las ediciones de ciertos videos, entonces creo que es una manera de que hasta ella se siente útil, se siente vigente y de reinventarse, pues creo que eso, digo, yo sigo pasando por cosas y se los confieso también. Hola Regina, por aquí atrás. Hola, Magdalena Vendaña de Todo Music. Bueno, hablando un poquito ahorita del tema de motivación, tú motivas a la gente para que de alguna u otra forma lo que habíamos estado platicando de la salud mental esté como normal entre ellos, pero realmente a ti, ¿qué es lo que te motiva? O sea, ¿cuál es tu detonante para tú poder estar bien? Porque a veces, bueno, tratamos de ayudar a los demás, pero nos olvidamos un poco de uno mismos y vamos a ayudar poco a poco. Entonces, ¿cuál es tu detonante para seguir en esta línea, para seguir apoyando, para seguir ayudando? A mí siempre lo más importante es estar bien con mi familia, o sea, creo que la familia es la pieza clave, familia para ti puede ser igual un grupo de amigos, en este caso para mí es mi mamá, mi hermana, también mi esposo, mi mejor amiga, ¿estás casada? Sí, ¿estás? Sí, tengo 31 años, ahí también lo apuntan, pero creo que si estás bien con tu familia, bueno, para mí en lo personal me ayuda a salir adelante, a pesar de que ahorita estamos pasando por eso de lo de la enfermedad de mi padrastro, estamos bien, estamos juntos, nos vamos con todo, no pasa nada, si estoy mal en eso, así como hay gente que si está mal en el amor no funciona, bueno, pues entonces a mí se me complica más, entonces creo que siempre que me siento insegura, porque sí lo siento, y al caso que te diga que no, recurro a ellos, y hoy en lo que estaba en la mañana en la televisión me mandó mi mamá un mensaje y me dijo te conozco, te ves muy bien, sé que estás nerviosa, pero al final lo vas a hacer bien y eso a mí me da como una seguridad, entonces siente padre. Hola, Inés de la Agencia F, dos preguntitas, la primera, en un país de diferencias culturales, educacionales y de desigualdad económica y demás, al hacer tus vídeos te enfocas en un sector concreto, tu objetivo es que llegue a personas de diferentes lugares, diferentes clases, etcétera, y la segunda pregunta, dices que no te consideras feminista, entonces nos puedes explicar un poco por qué o cómo ves este movimiento, cómo es importante para ti y demás. Gracias. Ok, muchas gracias. Te platico, cuando yo hago los vídeos, lo más importante para mí es que se puedan identificar todos. Mucha gente me dice es que vas para jóvenes, pero si les enseño mis estadísticas, es, pudieran decir all family, o sea, inclusive desde, no sé, 13, 15 años hasta 45, o sea, depende de la red social, a veces me tocan mamás que llegan y me dicen, oye, vio tus vídeos y se los recomendé a mis hijos y ahora, o sea, es doble el impacto, por decir así. Entonces, siempre trato de hacer vídeos, no trajetados a nadie, en contenido, si le llamarás marquetero, se llama Evergreen, si es que lo apuntes ahí, contenido que lo puede consumir cualquiera, cuando quiera, no es de temporalidades, por eso, si tú en un año estás pasando por una crisis emocional, puedes ver el video de cómo alejarte de gente tóxica. Ahí te contesté tu pregunta, ¿verdad? Sí. Y la otra parte de lo de ser feminista, no, de hecho, o sea, me encanta el movimiento, creo que no es que esté en contra ni que quisiera como entrar a fondo, el tema es, soy muy orgullosa de ser mujer, creo que también a veces para las mujeres nos cuesta como más trabajo y saber conseguir las cosas en muchos lugares, muchos países, hacen el mismo trabajo, ¿no? Como en el cine en Estados Unidos y le pagan mucho menos a la mujer que el hombre, pero eso es lo que yo quiero hacer, para mí motivación también ha sido difícil, por eso digo, siempre hay más hombres, siempre los foros en donde estoy yo están hombres y ellos también me inspiran a mí y me gusta porque me abren camino, pero creo que para la mujer siempre es más difícil, entonces siempre digo entre mujeres, en lugar de criticarnos que a veces nos terminamos como haciendo un lado, es vamos a echarnos la mano y qué bueno que tú estás guapa y tú también somos distintas, hay lugar para todos, eso es lo que a mí me gusta enfocarme, hay para todos. Venga, a ver, paso acá, me encanta. Hola, me gustaría saber con los antecedentes que nos platicaste y obviamente por el contenido que manejas, eres receptora también de los problemas de la gente, ¿cómo te cuidas y cómo mantienes que este tipo de situaciones no te afecten? Esa pregunta es buena, también se la hacen a los psicólogos porque ellos cuando consultan, ¿verdad?, tratan con muchas historias de pacientes. A mí en lo personal, yo tengo a mi psicóloga también de toda la vida, entonces creo que siempre digo, es mi camino y mi propósito y de allá arriba fue como el, tú vas a estar haciendo esto empoderando a la gente y brindándoles apoyo en lo que puedas a través de los videos y después yo en lo que siento no sé, que terminas permeando o capturando un poco de sus emociones, yo también, pues tengo mi psicóloga, lo platicamos y es una mejor manera de cómo ayudar a esa persona y cómo también que no te termine afectando a ti, porque eso es cierto, cuando eres actor, cuando haces lo de los videos, eres muy receptible a las emociones de la gente y si las entiendes, las sientes. Entonces yo de verdad y la mente igual cuando voy al cine siento tristeza cuando a alguien le hicieron algo y también lo mismo así, lo siento, creo que por eso conecta. Entonces siempre les doy consejos desde no la parte clínica, o sea, porque yo no soy psicóloga y no va por a mí mi carrera, si no es de motivación, si no es decirte consulta a un especialista, creo que puedes hacer esto y estos son los mejores caminos.